Hoy es el Día del Padre. Aprovecho la conmemoración para felicitar a esos héroes de la casa, a esos hombres valientes, inspiradores, cariñosos y trabajadores que dan amor de muchas maneras. Gracias por ser parte de nuestras vidas y pintar nuestro mundo con colores diferentes. Hoy también es el Clásico Nacional, ese que tanto gusta y mueve masas y corazones. Una fecha importante en un evento importante para muchos. Celebremos con paz y tranquilidad. Los partidos de fútbol son apasionantes, pero esto no debe ser motivo para que exista ningún tipo de violencia contra las mujeres ni contra ningún otro tipo de persona. Disfrutemos el Día del Padre y vivamos la fiesta del fútbol libres de violencia.